¿Sabías que el agua es un elemento vital y es el más abundante sobre la Tierra? Sin embargo, la mayor parte es salada o no es posible acceder a ella. En realidad, solo una pequeñísima parte de toda el agua está disponible para nuestro consumo. Todas las comunidades del mundo necesitan agua para sobrevivir, ya que no solo la necesitamos para beber, preparar alimentos y cultivarlos. También es indispensable para la limpieza y para evitar la propagación de enfermedades. Las ciudades concentran un gran número de personas. De hecho, la mitad de la población del mundo vive en ellas y cada día el número aumenta. ¿Qué tiene que ver esto con el agua? Bueno, las ciudades deben garantizar que todas las personas que la habitan tengan suficiente agua. Y eso significa, al mismo tiempo, que las ciudades son las que consumen más agua y contaminan más. Además, el crecimiento de las ciudades ha sido tan rápido que no siempre es posible llevar agua a todas las personas que viven en ellas. Imagina lo difícil que sería para ti y tu familia vivir sin ella. Por esto, es importante cuidarla y reconocer que el valor del agua es infinito. La vida no es posible sin ella y nada le puedes sustituir.